y bueno mis amigos ahorita hemos venido aquí vamos a hacer esta aventura y ahorita me acompaña aquí mi perruno mi amigo el manchis el manchas pero ahorita está chimuelo que le están cayendo todos los dientes y ahorita dos colmillos ahí que los anda volando cuando más pica les suena la le suena la placa ¿verdad chiquito? ¿si o no? ahorita pues nos vamos a meter a este a este jaral y pues vamos a ver que encontramos si nos podemos encontrar ahí un un apache, un conejo, una ardilla, un oso, un coyote vamos a ver con que nos topamos miren que bonito está este este animalito miren una chula de perro miren la camara ya esta la camara ya esta la camara ya 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 va la gente ya solo viendo la gente y viendo que madre a la roja de la tierra se acaba de tragar no se que cosa si fue un un papel o plástico a ver fue lo que acaba de tragar aquel día a las dos de la mañana estaba vomitando, y saben que vomitó, una gran jacive de trapo para amarrar el pelo y vomitó el gran vacío y venía con pedazos de huesos, de palos y a mi me extrañó cuando vi la cosa bien dura y como siempre los perros deben de comer el vómito para que ya no sigan vomitando, pero ya no se lo di, me fui para la cocina, lo destapé, así era la cosa para amarrar el pelo de la éster, y se lo había tragado, lo agarró en la mesita de la éster y se lo bajó, y se lo trago con todo y palos y huesos a las siete que es, ahorita aquí lo andamos triñando, a ver como nos sale esta aventura que nos vamos a quebrar ahorita y bueno ahorita estaba colocando la cámara ahí enfrente, porque ahorita lo voy a soltar aquí en este, en esta jungla a ver, a ver que encontramos aunque el siempre anda viendo por donde anda gente y le encanta jugar con los perros y ahorita aquí en este lugar se lo voy a llevar la desgracia, porque aquí creo que no van a andar perros adentro de esta montaña así es de que ahorita lo vamos a soltar en un ratito, o lo vamos a meterlo un poquito más para esta montaña y pues más adelante lo voy a soltar, ahorita me voy a acomodar la mochila y pues creo de que síganme en esta aventura a ver de como nos toca con mi perro el manchas, así es de que ahorita síganme lo bueno para acomodar los perros adentro de esta mochila aquí aquí me andamos andamos agua unas crunchy bar comida para el perruno y pues ahorita vamos a continuar con esta aventura no bueno ahorita vamos a caminar aquí para adentro, más adentro está aquí por esta montaña él solamente para los caminos quiere buscar búsquelo búsquelo a ver que encuentra huela 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 bueno y aquí creo que ya lo puedo ven vengan y lo vamos a soltar vamos a quitarla la lix pero espérese, espérese, espérese espérese yo como tengo los dos dedos gordos uno cuto y uno sin uñas así es de que para acá mancha mancha para acá vamos aquí vamos para acá venganse aquí búsquelo 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 a ver que encuentra busquemos ese oso que anda allá hay hasta una ardillita venga para acá hay anda una ardilla hoy por ahí anda chillando un parajito para acá niño aquí hay mancha para acá vamos a irnos por aquí hay una ardilla allá va subiéndose una en el palo hoy venga búsquelo búsquelo aquí venga por acá venga por acá venga por acá lo andamos treñando aquí en este montón de de ramas para que se acostumbren camine por acá camine para que se acostumbren al monte porque ahorita ya viene el verano y ya vamos a comenzar a a meterlos a esos grandes jarales donde hay richuelitos donde hay agua así es de que ahorita lo vamos a acostumbrar primero al monte para acá venga para acá venga para allá búsquelo 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 encuentro encuentro lo que por allá ron así es de que por eso lo he traído aquí a esta a este jaral para que se vaya acostumbrando que no se acostumbren solamente a la a lo fácil y aquí no 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 encontrar creo que nada que pueda tragarse vamos a ir por aquí venga brega aquí vamos a pasar por este por este gran montón de palos miren vamos a meter aquí el problema que ahora no ande no traje la la guarizamo para ir chapiando pero puedo ir haciendo puedo ir haciendo camino venga pues no tenga miedo eso lo he traído yo que se acostumbre a caminar por por lo costoso que no se acostumbra solamente caminar bueno camine para acá camine para acá camine aquí Manuel no le quiebro el ceferino venga vergani hey mancha no es bruto ya va a dar la vuelta por lo más fácil es que este urulaco era que de pasmado no tiene nada aquí su papá es el pasmado que se ha metido aquí en esto este gran trabazón que hay aquí de palo yo pensé que se iba a meter por abajo pero mira se va a dar la vuelta por el caminito así es cuando se pone a jugar con los perros los perros se meten detrás de los palos y él los espera por los limpios venga para acá aquí venga vamos aquí vamos a ver cómo se pasa venga niño hey chichito 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 hey manchas qué es eso manchas ¿dónde andas? manchas 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 para acá venga pues vengase vengase para acá ¿qué ha encontrado ahí? ahí algo ha encontrado que no quiero salir de ahí va para acá vengase vengase que ponen tubos ahí por los caminos por eso nunca me había topado con con estos richolitos pero ahorita sí estoy viendo de que aquí hay agua vamos vengase vengase aquí camina tome agüita ¿quién encontró? ¿qué buscó? búscalo vamos a buscar se encontró ¿dónde es metido? búscalo búscalo que ahí se metió ahí se metió el garrobo olfate hielo olfate hielo este muchachito tiene un olfato que está bien arropadito en su cama es destapando el bote de la comida y le llega le llega el tubo no ¿qué está comiendo? y si uno no le quita la fence se pone a ladrar ahorita está soleado pero está bastante frío así es que ahorita todavía hay nieve que no se ha deshecho todavía todavía la temperatura especialmente donde hay sombra está bastante frío ahorita está como a 5 centígrados la temperatura podemos poder por ahí hoy por ahí andamos cheque buscadlo 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 no encontró nada no 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 nos quedamos por otro lado ahorita en los dos colmillos en el aire que ya se le cae y yo se los afloje porque para allá para allá le va el dolor de panza así es de que este niño se rebusca por estar enfermo que coma palos secos pues no es ningún problema el problema es que vaya a comer un palo verde de que sea venenoso pasémonos aquí vamos a tirar un para acá para acá para acá hey manchas venga para acá aquí estoy aquí ven aquí pasemos nos vamos a pasar aquí por esta ramita aquí está aquí lo vamos a agarrar de aquí y de aquí lo vamos a tirar para esta piedrita aquí aquí vaya ahora venga usted véngase múquese 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 para acá véngase véngase no le tenga miedo al agua no sea turulaco véngase para acá véngase tírese que me voy tírese véngase 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 tírese mojese las uñas mojese eso eso tome agüita aquí véngase 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 aquí véngase vámonos vámonos pásese pásese ya metió las uñitas de enfrente véngase véngase tírese 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 no sea huevón mojese las patas nunca se ha pasado un brillito con agua venga 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 véngase no sea huevón mojese las patas venga pues yo me voy entonces me voy hay huevoncito no se quería mojar las cebolletas y así le agarra cuando le vas a dar comida no se la ponen rápido porque ahorita se la estoy poniendo con agua porque por el dolor de los dientes es de que ahorita él no puede comer cosas duras aunque es bueno darle cosas duras pero cuando ya tiene los polmillos que los está botando y los está dejando por donde quiera pues ahorita la comida se la estoy dando mixtada con agua entonces la pongo unos 15 minutos antes de dársela para que ya esté pura sopita así es de que sigamos caminando que ahorita aquí vamos a encontrar un camino y que ahorita yo no sé que niño chichito chichito que huevido algo ha huevido ahí vámonos aquí nos vamos a cruzar por este camino y nos vamos a meter aquí a este otro a este otro a esta otra montaña venga para acá niño para acá para acá venga para acá venga para acá venga para acá venga para acá aquí ahorita nos vamos a buscar aquí en donde nos vamos a meter para este otro lado me voy aquí vengase 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 cuando un lugar que no conoce para la para el pelo del lomo y de la nuca cuando mire un lugar que está desconocido para él eso es lo que hace busquelo 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 no encuentro nada porque vamos a irlo para acá un poquito vaya para acá vengase camina adelante camina para allá adelante camina para adelante camina para allá vamos vengase eso vaya aquí en este aquí en este en esta pared voy a buscar algo ahí a ver que encuentro nos sacamos un video ahí enfrente de esta pared y si ponemos la cámara aquí y nos metemos los dos juntos ahí se mete vamos a ponerla aquí aquí vamos a ver cómo la colocamos no quieres la vamos a poner aquí y nos vamos a sentar un ratito ahí al tronco de ese palo para platicar ahorita un ratito con mi amigo el mancha el manchis el manchis el manchis el manchis el manchis el manchis vamos a sacar trineando y le estamos entreñando triquis 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 no, 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 no siéntese pero bueno ahorita cuando mira que tengo la comida en las dos manos no va a ser triqui no siéntese siéntese no, 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 no siéntese que se sienten hey a ti no le doy siéntese si no, no, no yo no le pedí la mano que se sienten si, no, no si, si, si siéntese deme la mano eso pero bueno perece este es ahí carajo perece siéntese siéntese bueno eso bueno ahora lo otro siéntese que se siente primero siéntese no, pues no le doy si da si siéntese 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 no, no, no que se sienten la mano la otra la otra la otra la otra la otra eso no, pero no brinque no brinque espérese hey ok siéntese siéntese no no boludo ok siéntese 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 no, no, no siéntese 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 ah pues no le doy, no, no, si da, si, ok, la otra, eso, espere pues, no brinque, bueno, ahora la otra, siéntese, que se siente, siéntese, 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 no, 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 no le doy la mano, que se siente, le dije, eso, no, la otra, la otra, dieme la otra, dieme la otra mano, la otra, no, la otra mano, siéntese, ok, denme esa mano, denme la manita, no, ahí, para acá, mire, la mano, siéntese, hey, siéntese, no, siéntese primero, primero siéntese, si no, no le doy, ven aquí, ven, siéntese ahí, siéntese, si da, si, pues no le doy, usted se la pierde, ok, ok, eso, siéntese, ok, la otra, eso, ok, ahora, espérate aquí, no, 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 siéntese, 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 hey, hey, siéntese, que se siente, niño, siéntese, a cuando le doy, siéntese, siéntese, la otra mano, denme la otra mano, denme esta mano, la otra, la otra, eso, le está costando, no, cuando está en el monte, él se pone, se pone, se pone, así, este, como confundido, pero en la casa, automáticamente, cuando yo le agarro la comida, que les enseño, comienza la mano, me pongo la mano al otro lado, y ya me da la otra, ya está aprendiendo, pero ahorita tengo de, entrenarlo, afuera, que se le quite ese miedo, que él tiene, porque cuando él, anda afuera, pues, comienza a parar, los pelos del lomo, y de aquí, del, cerca del ceferino, y ese es seña, de que está, con miedo, y ese, que se quiere, piensa que lo van a atacar, y se está defendiendo, venga para acá, venga, venga, vamos a echar aquí una plática, y dígale hola, a los amigos, que lo van a ver, hey, dígale, pues, venga, pues, venga, aquí, te va, eso, así, que bonito, así, ven, denme la mano, 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 y ya, bien, panicheado, yendo por todos lados, ¿eh? ¿está comiendo? no tiene miedo, aquí está con su papá, su papá, lo protege de todo, allá con mi olito, vamos a quitarla, ay, ¿eh? está bonito, ahí no, ahí no, no, bueno, vamos a continuar, ya medio, no, ahí ya está comiéndose un, un chuchito, mira, aquí está un chuchito, ay, ay, qué bonito, mírame, un chuchito, hey, niño, mira, mira, chuchito, mira, chuchito, mira, chuchito, mire, ve, no, hey, mancha, no, te voy a estar comiendo, talo, carlón, para acá, para acá, venga, aquí lo vamos a ir por este, por lo más cerradito, porque ahí hay camino, solo falta que nos encontremos un coyote, como la vez pasada, que andaba un coyote aquí caminando, y, lastimosamente, estaba súper frío, no pude apretar, sostener el botoncito, para estabilizar la foto, y me salieron, todas movidas, poquitos que salieron, cuando medio, yo, yo socava, porque este dedo me lo corté, mira, me lo volé, esta es una nueva uña, y todo el pedazo del frente del dedo, quedó en el tronco, en el tronco del, en el baúl del carro, y, este dedo no me sirve, para nada, cuando esté helado, se me duerme, y no puedo agarrar, absolutamente nada, venga por aquí, aquí, venga por acá, aquí, nos vamos por aquí, este lado, venga, eso, eso, eso es, ahorita, que se acostumbre, a los berenjenales, porque, él todavía, no está acostumbrado, a andar en esto, ahorita, metido en el monte, creo que es la primera vez, ya está bien acostumbrado, a sacarlo en el cochecito, que le compré, ya no se tira, desde el día, que se tiró, lo arrastré, como unas, como unas, unos 20 centímetros, unos 50 centímetros, no, este, como unos, como metro y medio, lo arrastré, de suerte, que le había puesto, la, ya que cita, y iba de espalda, porque iba bien cortito, entonces, no pegó con la cabeza, cuando se tiró, cuando se tiró, del coche, pero aprendió, y ahora, ya, ya sale, lo único, que es bien complicado, para meterlo, porque como está grande, ese cochecito, era para un perrito, pequeño, y este, como está boludo, y grande, y apenas cumplió, cinco meses, y no sé, porque es, mixto labrador, con pitbull, así es de que, no sé si va a salir, con el cuerpo del pitbull, o a crecer, como un labrador, porque, cinco meses, y miren como está de grande, oiga, 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 vamos para allá, vamos a buscar, ese es el animal, y aquel día, que me fui, para la orilla, el río, ahí, estaban dos águilas, de pechito, y, cuando me fui, para el lado del puente, de New Westminster, y, de allá para acá, vi, en otro lugar, que me tocó meterme, en un lugar, donde, estaban lavando, unos camiones, y me preguntó, los dueños, que aquí andaba buscando, y le digo, vengo detrás, de esas águilas, que están ahí enfrente, ah, me dice, que chingona, sacarle fotos, sí, y ahí, la muchacha, que estaba ahí, una filipina, comenzó a jugar, con el perruno, mancha, ok, para acá, y aquí, lo he metido, a esta montaña, porque aquí no hay, dejas arsagüecas, de la blackberry, entonces, no hay espina, entonces, allá por el otro parque, no lo meto, no lo meto, porque ahí, solo hay, esa blackberry, que es como la salsa, tiene una, y lo bonito, es de que, le gusta morder, y, se junta con esa salsa, y comienza, a meterle, las, las mordidas, y llega todo, sangrentado a la boca, y como ahorita, está en el, cambio, de la mudanza, de los dientes, es, ahorita, está, pero que muerde, todo, está paniqueado, está paniqueado, está paniqueado, estas plaquitas, se las mandé a hacer, con mi nombre, mi dirección, y el nombre de él, y allá, donde les van a poner, las vacunas, me dieron ese, esa, plaquita, roja, que está circulada, con, con una, un metal, es plástico, pero, bien fuerte, es impremiable, no se moja, y ahí, está toda la información, por si, algún día, me piden, que si tiene la vacuna, pues, ahí está toda la información, y ya, cuando cumpla un año, voy a ver, si le pongo, el chip en la oreja, porque estoy pensando, todavía, si lo capara, o no lo capara, arrancarle, las chuspitas, pero, ya eso, ya va a ser, después de un año, ya que esté, un poquito más, las chuspitas, más grandes, ahorita, más le alcanzan, a tocar, los huevitos, búsquelo, búsquelo, sáquelo, sáquelo, de la cueva, camina, camina adelante, camina, voy a buscarlo, por ahí, agarro el oso, allá va, allá va, allá va, le voy a hacer aquí, un, 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 para que miren, ustedes, como están, los palos, de grande, miren, que bonito, estos palos, están, altísimos, miren, aquí se fregó, porque aquí adentro de este, aquí hay solamente, la, la hoja de palos, ahorita la tierra, esta es súper buena, hay fauna, de palos secos, esta, de esta tierra aquí, yo creo que nunca, ha pasado un, un fuego, aquí adentro de esta, está, pero súper, eh, bonito, el lugar, que no se ha quemado, ni una vez, los palos están, bien bonito, y todas las hojas, se pudren, y se hacen estos, grandes, tapezcos, de pura tierra, buena, tierra, bien, fértil, yo hubo un año, que sembré, eh, una milpa, enfrente del, donde había sembrado, las cales, este año, que acaba de pasar, y, fui a sacar tierra, de la montaña, y, esa fue la, cosecha más, buena, que yo tuve, porque, esta tierra, es súper, más que la tierra, más buena, que la tierra, que viene, que es el soyo, que es para vegetales, y, y, plantas, es mejor, esta tierra, aunque este, el año pasado, me tocó comprar, hice un gran hoyo, ahí me tengo, los dos atrás, de la casa, escarbe, como, tres pies, para abajo, y compré, cinco, cinco, metros, de tierra, y, 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 estuvo buena, la cosecha, pero, ya, llegué a distiempo, a buscar, la, más que todo, pues, los pepinos, y, ya no encontré, pepinos, así es de que, quedó, más de la mitad, de la tierra, que no sembré nada, y, solo sembré, ahí, un poquito, de papas, desde esa, morada, sembré, como, cinco, parritas, y, fue una gran cosecha, la que me dio, y, después, me arrepentí, no haber comprado, más, para sembrar, atrás, porque, era, sido una, tremenda cosecha, la que verás, acá, pero, este año, que viene, va a ser, una gran diferencia, porque, ya, los elotes, negritos, compré, unas plantas, que ya casi, las parritas, de maíz, que ya venían, las matas de maíz, que ya venían, casi muertas, y, compré tres, saqué, las más, las más bonitas, y sembré, sembré, seis matitas, me dieron, unas mazorcas, tres elotes, en cada, en cada, mata, así es de que, me comí como, tres, y desgrané, tres, así es de que, y me salieron, la tusa blanca, y de adentro, es, negrito el maíz, eso no, lo había visto, yo nunca, lo que sí sé, es que, el maíz negrito, que sembramos, nosotros en El Salvador, ese es, negrita la tusa, y es morada, la mata, así es de que, esa era, la seña, de que era maíz negrito, y cuando, ese está echando, la flor, y la polen, y hay maíz del blanco, se mixta, el polen de la, de la flor, si le cae encima, de la mata, de la flor blanca, se mixta, o viceversa, si la de la blanca, cae en el maíz negrito, también sale, mixtado, sale blanco, con, con negro, bueno, aquí me voy echando, un taco de agua, yo creo que ahorita, ya va a ser, hora de, echarnos un taco de, de las, crunches, barqueando, y la, mando una semilla, de, de marañón, y, la jando, como a mi me gusta, con sal, voy para acá, voy a, colocar la cámara, por aquí, en un lugar, mientras, nos echamos, un taco, de, con, el, manchines, vamos a ver, si lo colocamos, aquí en este palo, y lo vamos a sentar, aquí en este, vamos a ver, vamos a ver, cómo la colocamos, vamos a buscar, aquí, un lugar, donde poner la cámara, qué, qué pasó, hey, mancha, hey, niña, dejen, de hacer tanto, palo, que no, ahorita, le vamos a dar, su comida, va, va, este de ahí, pues, vamos a ver, cómo sale aquí, vamos a ver, cómo acomodamos, la camarita, aquí, por allá, ahí está, el palo, ahí está el otro palo, ahorita, vamos a, oiga, huevo ya, va, vamos para acá, vamos para acá, venga para acá, aquí, lo vamos a sentarnos, ¿está bien? vea aquí, te vamos a dar, su comida, aquí, ¿siento? ok, ¿siento? no, siento, ¿siento? sí ya van a quedar pegados los dientitos ahí para acá niños 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 para acá vamos a la cámara boludo aquí 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 no nos sientes porque sientes sientes ok la mano no la otra la otra la otra la otra la otra mano eso pero bueno no no se nos espera pues ya siento otra vez siéntese 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 que se sienten siempre siéntese y siéntese sienta porque la otra mano de la otra eso eso ahora vamos a echar aquí vamos a echarnos un crunchy bar este es las crunchy bar las naturales las krispies venga niño chif es chuchu espérese no siéntese espérese no siéntese ahí que se sienta siéntese 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 eso bueno aquí aquí siéntese 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 cuando está frío que el gorro lo ando puesto me pongo mareado y me da dolor de cabeza cuando me lo quito y me da la brisa helada se me nubla los hoyos dijo el portugués vamos a dejarlo un poquito de su comida la otra la otra la otra no, la otra la otra mano eso así es me he sentido tan bien ya teniendo un amigo mi fiel amigo con quien salir con quien platicar ya no hablo solo frente a la cámara ya tengo un compañero que me que me sigue y que anda conmigo la mayoría del tiempo estoy aquí voy a ok siéntale 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 eso ok y antes y antes aquí no 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 le estoy viendo la mano ha quedado ha quedado directo verdad la lengua eso ha quedado directo como percutor como percutor también ya ya la otra la otra la otra la otra la otra eso dale vamos a dar un pedicito bueno eso ahora lo voy a acompañar a comer comida de perro también le vamos a dar aquí de la suya no 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 siéntate siéntese 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 no no siéntese no pero la otra la otra la otra eso así es vaya ahora siéntese no siéntese que se siente siéntese 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 ok entonces no le doy no no cita cita ok eso que que estoy haciendo ahora ok ahora me toca la mía agache la cabeza ok una semilla espera no 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 esto es para mí la suya no es esta no 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 siéntese siéntese cabrón siente 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 puede no pues no lo voy mhm oh aquí tienes que arcar dame lo más eso va la otra la otra la otra eso tiene que aprender ya ahorita ya aprendió muchas cosas no voy a botar la cámara acá niño aquí más niño no ahí no venga venga pues dígale hola 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 amiguitos hola lo van a ver aquí en el video quiero ver los dientes de chucho y este ya es el diablo ya lo anda colgando así se la lleva bueno le voy a poner una de las mía ver siéntela eso esto y esto le he comprado tres yaques cuando estaba chiquito le compré L que son las Larch ahorita una de las Larch le queda buena las otras dos le quedan como que un cuturino bien cortita y ya de abajo a puras penas le topa para pegarle el mozote así a estos le he comprado dos y dos collares este ya le queda socado que ya le voy a dar un poquito más porque tiene donde darle estos ajustables pero ya este si ya le está quedando y le quedaba super flojo pero ahorita ya le está quedando socadito como yo no ya ya que delicia que delicia que rico que rico que rico que es eso está riquísimo quiero otro ya me convirtió siéntate quita la mano porque espera no esa no la otra eso no espera esta es la otra siéntate no siéntate siéntate eso la otra mano eso así se trabaja debe de obedecerle a papi porque si usted no le obedece a papi entonces estamos en problema tan bonito tan bonito tan bonito tan bonito manchita y tan educado que es paciente no creo de que este chucho como me han dicho de que es pico pero como los pico son bien agresivos pero depende mire ahí está moviendo el diente ahí se lo quiere agarrar cuando le agarra esa saboreadera así es que el diente le está le está llegando a la lengua y ya ese diente le anda volando ya entonces hay que ponerle aseguranza pero así como está lo estoy criando este que lo estoy incriñando bien no creo que este perro se haga agresivo ahora si hay alguien que lo va a atacar entonces tiene que defender pero por ahorita pues está bien mancito está ya perdido ahí vean para acá eso lo vamos a vamos a guardarlo para alegre today bueno ya les enseñe mi mi perruno lo que ha prendido haciendo la bolsita para si caga pero él no toma agua le he comprado un botecito así que le saca y le presta un botoncito y se le tiene una cucharita pero no lo he hecho tomar una vez tomó ahí y ya no volvió a tomar bueno vamos a continuar buscando los osos con mi amigo el mancha así es de que lo ando entrenando porque tengo planes de ir a áfrica y vamos a ir a buscar elefantes como llaman los cocodrilos y también vamos a ir a buscar los inocerontes las jirafas y lo ando triñando para que solamente a los elefantes los agarre la oreja así les pega una vuelta así un solo somatón y lo mismo la jirafa así es de que ¿verdad manchita? mancha ven para acá ven aquí hey boludo bueno vamos a continuar caminando y aquí y aquí ando su esta chiquita me traigo porque ya no ocupo la la list de soltarlo bastante lejos porque como ya no lo amarro sino que esta sola la pongo y este bien cortito y ya cuando salgo de aquí de estos parales pues ya le pongo la lista y ya caminamos juntitos together dijo la niña esta así es de que ahorita ven para acá vámonos aquí ven aquí niño eso vamos para acá ahora vamos a ir por aquí nos vamos a ir aquí por aquí vamos aquí este parlo si era enorme aquí estoy viendo algo que han dejado encima de este tronco que será vamos a ver que es lo que han dejado aquí aquí han dejado algo a ver un zapato han dejado aquí aquí han dejado mire mancha aquí han dejado un zapato mire mire mancha para usted aquí han dejado un zapato dejó un zapato hay un tubo tuvo saber de que es pero como parece un tubo como este de pasta ahorita vamos llegando a otro richuelito que estos richuelitos los he visto solamente por por los caminos allá va allá va la jardilla no este es un charquito vamos a tomar agua bueno con esta preciosidad de vista lo voy a dejar voy a cortar el video un ratito porque me cuesta separarlos así es de que voy haciendo así este ya está bien largo y vamos a ver nos vamos a reanudar en un ratito más nos miramos en otro video qué pasó más 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 ¡Gracias!